Gracias, gracias. No, no, excelente. Realmente Juan Carlos es un joven con mucha visión, un joven dinámico, un joven que le trae alegría a este partido, le trae sangre nueva y sobre todo un excelente ser humano. Juan Carlos, bienvenido, bienvenido a tu casa, bienvenido a nuestro partido y bienvenido a nuestra familia.